y bueno aquí llegamos al aire así que vamos a ver qué podemos encontrar de los libros numismáticos o revistas también que puedan ayudarnos cuando necesitamos ciertas referencias así que entremos y aunque no puedo hablar muy duro es que me da acceso a la computadora y puedo ver referencia donde puede buscar diferentes libros o magazine que tienen que ver con colección déjame ver si encuentro los libros que necesito no te permiten hablar bastante y aunque encontré varios libros en la computadora pero la única que había en este en esta librería era este libro pero me dan las otras opciones de ir a otros sitios en downtown y en otros sucursales por decirlo así que tienen todo tipo de libros pero como esta librería es pequeña referencia aunque también el library te da la opción de ir a la computadora y ahí también te muestran los libros pero por lo menos da una idea de dónde es que uno puede conseguir cierta referencia a pesar de que hice la búsqueda en en el library a ver si habían revistas o libros no había mucho sin embargo conseguí el catálogo y el catálogo me lleva a diferentes sitios webs y localidades de libros y donde puedo conseguir literatura pero online otro tipo de método de aprendizaje así como cursos que ellos dan y también revistas pero en otras localidades no en esta donde yo fui porque era muy poca información o libros que encontré sobre el coin colección pero es una alternativa los que no pueden salir de su casa pueden ir a estos sitios webs depende de donde usted viva y entonces de esa manera pues tratar de conseguir literatura que tenga que ver con colección de monedas y 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